Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches secretario. Buenas noches diputada. Hoy en día los retos de la educación son enormes. Asimismo, la implementación de una reforma educativa que hasta ahora ha resultado sumamente limitada a aspectos laborales de los maestros. En resumen, no se ha logrado diseñar ni operar un proyecto consistente y coordinado en materia educativa para anclar y proyectar al país en materia de prosperidad. Es por eso que resulta muy preocupante que de acuerdo con la información del proyecto del presupuesto de egresos de la federación del 2016, se propone una reducción del 3.84 en relación al presupuesto aprobado para 2015. Asimismo, cabe resaltar que el gasto de inversión presupuestado para 2016 resulta 50 por ciento menor que el considerado para el 2015, es decir, 3.785 millones de pesos menos, cosa que es absolutamente inaceptable. En este sentido le pregunto, con menos recursos presupuestados y ante los retos existentes en el tema de educación, cómo se pretende enfrentar con eficacia los grandes desafíos del sector, qué estrategias se instrumentarán para la permanencia de alumnos en el nivel medio superior y superior, qué estrategias específicas se implementarán a fin de aumentar la eficiencia terminal a nivel básico de la población de menores ingresos. Muchas gracias, muchas gracias diputada María Luisa Beltrán. Como lo decía hace un momento, si tomamos en cuenta el total del gasto federal en educación, es decir, el ramo 11, el ramo 33 y el ramo 25, tenemos un incremento en el gasto de educación para el próximo año en el presupuesto que envió el Ejecutivo a esta soberanía. La suma de estos tres ramos o de los componentes que están dentro de estos tres ramos del presupuesto 2015 fueron 682 mil millones de pesos y la propuesta que ha enviado el Ejecutivo a esta soberanía es de 693 mil millones de pesos, a lo cual, si además ponemos como total del gasto educativo, habría que sumar los 16 mil millones de pesos que se tendrán a través del mecanismo de los certificados de infraestructura escolar. Eso quiere decir un aumento de 27 mil millones de pesos en el gasto federal educativo para el próximo año y en el caso de infraestructura, que si bien efectivamente en los rubros que están dedicados a infraestructura del presupuesto tienen una disminución de 3 mil millones de pesos, como usted señala, habría que contemplar estos 16 mil millones que se tendrán por la vía de los certificados de infraestructura educativa, lo cual, eso ya nos deja que no tiene una reducción en gasto de infraestructura de 3 mil millones, sino un incremento de un poquito más de 13 mil millones de pesos únicamente en infraestructura para el próximo año. Un incremento de 13 mil millones, estaríamos llegando a un gasto de un poco más de 20 mil millones en el tema de infraestructura.